Convertir Valencia en un destino atractivo para todos los públicos es uno de los objetivos del Consej. Es por esta razón que ha destinado casi 3 millones de euros en el último año para renovar y adaptar Valencia a todos sus visitantes. Un ejemplo de estas actuaciones es la nueva área turístico-deportiva en la playa de la Malba Rosa, que cuenta con 10 juegos de vole y playa, 4 juegos de fútbol playa, 6 canastas de básquet y un conjunto biosaludable. Más de 70.000 euros de inversión para que valencianos y turistas puedan disfrutar del deporte a la orilla del mar durante todo el año. La consellera de Turismo Belén Juste, acompañada de Rita Barberá, ha visitado también diferentes restaurantes y chiringuitos de la zona para mostrarles su apoyo ante la nueva ley de costas promovida por el Ministerio de Medio Ambiente. Los restaurantes, la gastronomía es un pilar fundamental para poder seguir desarrollando nuestro turismo y seguir creciendo y por supuesto fidelizar y desestacionalizar, que tiene que ser nuestro objetivo. Conseguir que gracias a las playas que tenemos, a la calidad de las playas y a los servicios que estamos dotando a nuestras playas y gracias de verdad a la apuesta tan grande que han hecho nuestros restaurantes, nuestros chiringuitos, en nuestras costas, en nuestros paseos marítimos, consigamos efectivamente lo que queremos todos, que tengamos 365 días de sol y playa en Valencia y en el resto del litoral de la comunidad valenciana. La consellera también ha destacado que la celebración de grandes eventos ha contribuido a hacer de Valencia un destino turístico consolidado.